... Estaba mirando a ver cómo había quedado la zona de boxes después de esta lluvia que cayó durante el comienzo de la clasificación cuando hay algunos autos que ya están comenzando a girar. Y entonces arribamos aquí a este momento en el cual están ya los autos en pista con el piso mojado. ¿Qué va a pasar? ¿Podrán tener una referencia sobre lo que va a suceder en esta clasificación? Bueno, vamos a ver qué sucede ahora en esta primera tanda, en este tercio que es el de los más rápidos. Y luego vamos a saber qué pasa si en la segunda tanda de clasificación hay una posibilidad de que mejore el tiempo, que vuelva a salir el sol y que se seque algo la pista. Todo esto lo vamos a saber a partir de este momento y así nos presentamos. Gracias. 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 Vamos con lo que aconteció entonces en la primera tanda de la jornada clasificatoria aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Ahí vemos algunos despistes de algunos vehículos cuando se comenzaba a mojar el pavimento, una pista bastante complicada, algunos despistes. Ahí estamos viendo otro que quería ingresar a boxes. Esta es la máquina de Cristian Satriano también realizando su trompo en uno de los sectores más trabados de este circuito. Aquí en La Plata ahora es el turno de Guillermo del Barrio con el Dodge Cherokee también por el barro, les costaba llevarlo mucho desde la huella desde el día jueves cuando empezaron a girar aquí en este escenario que ha sido reasfaltado. Ahí vemos otro trompo de la máquina de Guillermo del Barrio. Era Videl el anterior, evidentemente complicado el piso y luego una tenue llovizna cuando ahí mirá, mirá, doble, triple, triple el trompo del auto de Redolfi cuando allí está queriendo llevar el auto en la última tanda, en el último tercio. Allí va Patita Minervino detrás del Flaco Traverso. Ahora sí, ya estaba muy mojado el piso, casi no lo podían llevar. Les costaba mucho aún en la recta. Estamos sobre el auto de Tito Urreta Vizcaya y también sobre el auto del Flaco Traverso. Ahí estamos con el Flaco, ahí estamos con Urreta y lo pasa Ortelli. Las máquinas que estaban girando enseguida, le vamos a contar cómo quedaron las posiciones por tanda, porque en realidad hubo distintas condiciones de piso. Mire la cámara que colocamos en el auto de Tito Urreta Vizcaya. Pilote acompañante, trabajando en pista. Guillermo Ortelli que intentaba pasar rápido tirando sobre la recta principal. El piso ya muy mojado, había caído mucha agua. La gente sigue esperando, aguardando, por supuesto, lo que va a pasar en la segunda parte de la clasificación y mañana en la carrera, porque esta carrera debe realizarse. Ahí tenemos a Tito Besone, que también va girando el Flaco Traverso que sale sobre la recta principal. Ahí va avanzando. Y vamos a ir recordando, Daniel, los tiempos que se fueron registrando en las distintas tandas. Fueron muy dispares los tiempos porque la primera tanda estaba del piso totalmente seco. Salieron los 17 autos que estaban habilitados correspondientes a ese tercio. Guillermo del Barrio se había quedado con lo mejor, con minuto 42.17. Segundo, Redolfi. Tercero, Llena. Cuarto, Gairo. Quinto, Siancaglini. Sexto, Miraldi. Luego, en la segunda tanda, giraron solamente 8 autos. Daniel Muise hizo lo mejor con minuto 47.88. Es decir, 5 centésimas más lento que la primera tanda. Y luego, en la tercera, solamente salieron 4 autos. Guillermo Ortelli fue el más rápido, pero con un tiempo que no se puede tener en cuenta. 2 minutos, 1 segundo, 49 centésimas. Los autos que giraron fueron muy pocos en esta tanda. Solamente 4, Ortelli, Traverso, Minervino y Cocho López. De acuerdo. Y allí, como usted lo puede apreciar, durante muy poquito tiempo estuvieron en pista. Están ingresando a la parte interna de boxes. Y nosotros, entonces, vamos a irnos desde este lugar, donde va entrando justamente al sector de boxes, a la parte interna, el auto del Flaco Traverso, también el de Tito Reta Vizcaya. Nos vamos justamente a ese lugar. Primero con Roberto. González Rocco, buenas tardes. Bueno, una jornada como usted la pintó, complicado por el tema de la lluvia. Pero vamos a preguntarle a un piloto que estuvo girando. Pasco, ¿tanto está complicado el piso? Sí, sí, está bastante complicado. Nosotros no pudimos aprovechar nada porque cuando salimos ya era tarde. Sí, pero bueno, había tres cuartos circuitos mojados, una parte completamente seca, esta es la ironía de la lluvia, que acá nos mojamos todos y en la parte de atrás no había llovido. Y bueno, vamos a ver si en la segunda tanda podemos mejorar algo. El concepto de Roberto Urreta Vizcaya. Muy bien, de acuerdo. Seguimos desde el otro sector de boxes, Andrés. Es así, González Rocco, buenas tardes. Estamos en el box de Patita Minervino, uno de los pocos que giró en la tanda con piso realmente complicado. ¿Cómo fueron esas vueltas, Luis? Buenas tardes. Era una vuelta linda, íbamos tanteando el auto, porque bueno, viendo cómo está el tiempo, era importantísimo aprovecharla. Pusiste neumáticos para lluvia, obviamente. Veías que estaba complicado fuera de la huella. ¿Huella o nada? Sí, sí, huella o nada. Aparte que el coche tenía una puesta a punto para piso seco y bueno, era importante dar dos o tres vueltas por si la clasificación creo que va a quedar así. Y bueno, estuvimos a punto dos o tres veces de irnos. No te podés salir afuera porque realmente el coche se encaja y bueno, se estropea todo. Bien, la palabra de Patita Minervino que está con Juanchi Zabaleta estudiando seguramente en la computadora los datos que arrojó este par de vueltas que dio el auto con piso absolutamente mojado. González Rauco. Muy bien, ustedes entonces van teniendo a través de los pilotos el panorama de lo que va sucediendo con este día sábado complicado por la lluvia, completamente complicado. Habrá que ver qué pasa en la segunda tanda. Volvemos a boxes, Andrés. Seguimos la recorrida de aquellos que giraron con el piso mojado. Juan María Traverso, fuiste vos uno de los pilotos que se arriesgó a probar o por lo menos tantear el piso. ¿Cómo fueron esas vueltas? Complicadas porque se repavimentó un sector bastante importante de la pista y tiene muy poco grip. Y bueno, aparte también los autos que se iban afuera tiraban barro. No, no, fue fácil. ¿Y ahora qué hacer? Y ahora vamos a esperar a ver cómo queda el circuito y de acuerdo a eso vemos qué goma ponemos, cómo salimos. ¿Especulás con la puesta a punto para mañana, seguramente mañana, ver cómo amanece, si hay sol, si sigue así? Sí, sí. Por lo pronto ya tenemos una puesta a punto para, en el caso que llueva, ¿no? Gracias, Juan, nos vemos. Hasta luego. La palabra de Juan María Traverso. Seguimos esta hortelia acá cerca. Gonzalo Arroco, en un ratito hablamos con él. De acuerdo. A ver, en el otro sector de boxes probablemente tenemos alguna otra nota. Y también lo que sería importante chequear y corroborar cuando vemos el móvil de Carburando, decía, vamos a chequear luego cómo va a quedar la clasificación. Hasta ahora hay tres tandas. Una que se hizo con piso seco, otra la que se hizo con el piso comenzando a humedecerse y la otra con el piso totalmente mojado. Por lo tanto, si la segunda tanda se larga con el piso que tenga, evidentemente las condiciones van a cambiar totalmente, a no ser que salga el sol y todos puedan bajar. Esta es la circunstancia que habrá que esperar. Vamos a boxes. Roberto. Guillermo, hay que pasar por los tres pisos, por el mojado, por el muy mojado y por el ahora casi seco. Y bueno, vamos a salir a ver cómo están las condiciones de pista. Yo creo que si las condiciones de pista no están parecidas con el nube antes, no vale la pena arriesgar nada y bueno, y esperar, esperar a ver qué hacen los demás. ¿Con qué neumáticos saliste cuando hiciste por lo menos lo mejor de esta tarde? No, no, cuando yo salí fui con el neumático Slip y la pista estaba, te diría, 8 puntos, no había tanto problema, por eso la diferencia de tiempo. Y ahora voy a ver cómo está el piso, doy una vuelta o media, lo que corresponda, y meterme adentro para esperar a ver qué pasa. Intendente Patti, ¿todo bien arriba del auto? Todo bien, Guillermo bien, el auto bien, yo creo que vamos a andar muy bien. La palabra de Guillermo Hortelli, intendente de Pilar, Luis Patti. No, de Pilar no, de Escobar, pero no importa. De Escobar. No importa, bueno, no importa, es intendente, estuvo mucho tiempo en Pilar, ahora está en Escobar, pero vamos inmediatamente a otra zona. Sí, adelante Andrés, te escucho. Bueno, están pasando un escurridor ahí, Guillermo Hortelli, en tu equipo, señal de que ha entrado un poco de agua. ¿Vas a llevar el escurridor cuando salgas a clasificar ahora? No. No digo, sería bastante cómodo ponerlo de costado, lo decís a tu acompañante, que lo ponga y listo, saca el agua. Le ponemos uno delante de cada rueda. No, esperemos que componga, acá es, yo creo que es la única alternativa de poder tener un fin de semana bueno, ¿no? Así que, no para mí solo, sino para todos, ¿no? ¿Y cómo fueron las vueltas que diste en tu tanda, que no fueron muchas? Mirá, di pocas vueltas, y bueno, es como todo, ¿no es cierto? Realmente no puedes tener parámetros de nada. Y bueno, yo tengo esperanza en que se seque, ¿no? Porque, bueno, de todas formas, las vueltas que nos, que pudimos dar debajo de, o sea, con piso húmedo, nos va a servir si hay que correr con ese piso, ¿no? En la palabra de Guillermo Hortelli, González Rocco, sí, mirá, le sigue dando con el escurridor este muchacho, pero va a estar todo el día, ¿sí? Y bueno, esperemos que no llueva más, ¿no? Es la función del equipo mientras llueve. Sí, claro, el auto está todo listo, así que bueno, estamos sacando un poco el agua que queda dentro del borde. Bueno, ya seguimos, González Rocco. Muy bien, mientras se sigue en esta tarea, nosotros vamos a aguardar que todo esto mejore, que cambie para la segunda tanda, los tres tercios de la segunda tanda, el público que espera, que aguarda, que los muchachos puedan llegar a salir y mejorar los tiempos realizados. Y hacemos entonces esta pausa y retornamos nuevamente con la plata y el TC. ¡Gracias! Todo domingo, vivo, deporte, TIC Sports, tenis final, fútbol español, Real Madrid y Zaragoza, Bola y Liga Argentina, club de amigos Luz y fuerza de Necochea, el deporte, vivo, todo domingo, TIC Sports. 48 horas, dos días completos, cobertura periodística, noticias, con palabras, con imágenes, equilibrio, acontecimientos, una síntesis informativa, 48 horas. En el fin de semana, algo tiene que pasar. Es un noticiero, periodismo deportivo, 48 horas, domingos, 21 horas, vivo, TIC Sports. Se inicia en este momento la segunda tanda, el primer tercio de los tres que van a estar participando de esta clasificación y que ahora sí puede definir en horas de largada si es que no llueve nuevamente. Usted puede apreciar la pista. Vamos a ir a un primer plano, cuando ahí va Miraldi, con algún problemita, va echando algo de humo. Su auto también tenía el problema en la tanda anterior, ahí lo vemos. Está el piso seco, solamente en algunos sectores un poquitito de humedad, pero que con el andar de los autos seguramente esta va a desaparecer. La pista está en condiciones entonces, en algunas vueltas más, de poder lograr con, por supuesto, todo lo que está ofreciendo este circuito que ha sido repavimentado, la posibilidad de hacer muy buenos tiempos. Ahí tenemos al Pato de Palma, tirándole el circuito. Vamos a recordar que en esta tanda, en la primera parte de la clasificación, en este tercio, ¿quién había sido el más rápido, Daniel? En este tercio había sido el más rápido de este hombre, que estamos viendo ahora, Guillermo del Barrio, con minuto 42.17. Todavía lejos de lo que había hecho Fabián Acuña en el día de ayer con el Chevrolet, minuto 40.53. Y ya que hablábamos del Pato de Palma, hay que decir que también tuvo problemas, como en este caso estamos viendo el auto de Miraldi, también tuvo problemas de motor en la tanda anterior. Vamos a dar los que van a estar girando, los que ya están girando en este tercio, en este primer tercio, en la segunda tanda, son los autos de Alifraco, el de Gairó, el de Redolfi, el de Hermoso, el de Coutini, el de Ciancaglini, el de Ambrosia, el de Del Barrio, el de Cristian Satriano, el de Antonio Llena, el de Guarnacchia, el del Pato de Palma, el de Hugo Rodríguez, el de Dopico, el de Miraldi, el de Videlé, y el de Rubén Muñiz, que es el hombre que estamos viendo en este momento girando aquí en su condición de local. De acuerdo, cuando Ciancaglini también va girando en el circuito, el cielo está cubierto. Lo hemos visto por algún momento, pero seguramente Chochito Domínguez nos va a mostrar toda la magnitud del cielo cubierto, aunque hay alguna claridad que nos puede traer quizá la posibilidad de mejorar algo la condición actual. Ahí lo vemos, ¿no? Ahí tenemos un panorama. Vamos al sector de boxes. Sí, señor. Adelante, Roberto. Emilio, vos pudiste dar, aunque sea, un par de vueltas. Sí, salimos y, bueno, queríamos una vuelta y media. Prácticamente no nos sirvió el tiempo porque justo terminó la tanda. Bueno, ahora estamos preparándonos, esperando que la segunda tanda nuestra nos toque que no llueva y, bueno, poder hacer una buena clasificación. Y después esperar y ver cómo se pone a punto el auto. Sí, exacto. Estamos esperando porque no podés tomar ninguna determinación hasta que no estés en pista prácticamente. Exactamente porque si sube, ¿viste? Hay que aflojar un poco la subvención y si el piso está seco hay que trabajar con el auto duro, ¿no? La palabra de Emilio Satriano. Vamos a boxes, al otro sector, Andrés. A ver, Marquitos de Palma, viendo cómo están los demás girando, ¿cómo crees que puede ser tu clasificación en un rato? Y bastante complicada. Esa es la verdad. Vamos a ver cómo se comporta el piso de acá a 20 minutos más para ver si ponemos las gomas de lluvia o ponemos las gomas de slip. Este detalle, ¿se ve este detalle ahí? ¿Qué es esa oscurita que tenés ahí? Pareces un futbolista. Bueno, esto es para que las fosas nasales te las tenga abiertas y después de varias vueltas en el auto de carrera se siente. Yo no lo podía creer hasta el día que la usé y realmente funciona. La palabra de Marquitos de Palma esperando su turno en la clasificación de La Plata. Bárbaro está Marquitos, es bien afeitadito, preparado para hacer una buena clasificación. ¿Qué, Marquitos? Dale, está. Bueno, recién estaba haciendo rostro acá el amigo Marquitos de Palma, mientras el pato estaba entrando con el equipo de Coyoca. Bueno, de acuerdo. Seguimos atentos entonces cuando ya tenemos al pato girando justamente a su hermano. El pato de Palma es este que está girando en este momento hasta el instante que están girando los autos. ¿Cómo están los tiempos, Daniel? Nadie puede mejorar ahora en estos momentos. Vamos a ver en qué tiempo están girando. Un 1.47 todavía bastante lejos de lo realizado en la primera tanda. Recordemos que la primera tanda de estos vehículos, de este tercio, fue con el piso totalmente seco. Con las mejores condiciones, por lo tanto, se le va a ser bastante complicado bajar sus registros. Cuando veíamos a Hugo Redolfi, cómo levantaba la rueda opuesta al lugar donde doblaba. Ahí venía frenando. Ya está doblando en la última curva del circuito. Vamos a ver si puede mejorar el tiempo que tiene Redolfi, que es el segundo. Son los únicos que tuvieron el privilegio de andar con piso seco en la tanda anterior. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. 1.43.38 tiene Redolfi. No, bueno, alguna vuelta lenta todavía para Hugo Redolfi. Quizás todavía no esté el piso como para poder andar demasiado rápido. Mirá, mirá cómo quedó el auto de Mario Gairo. Con pasto sobre la trompa. Vamos a boxe nuevamente. Pito, desde este lugar estás observando la pista y viendo la posibilidad de cómo se pone a punto el auto. Sí, en realidad ahora la pista está húmeda y esperemos que vaya secando. Y en la medida de mañana estar complicado habrá que replantear todo el auto porque con la condición de pista que había hoy en la primera tanda, que no se podía andar, el auto no funciona, ¿no? Está excesivamente duro. Así que vamos a ir analizando las cosas de acuerdo a cómo se vayan presentando. La palabra de Tito Besone. Siguen intentando bajar sus registros. Ahí está el auto de Hugo Redolfi que mejora lo suyo. 1.42.84 y queda ahora a 66 centésimas de Guillermo del Barrio pero en la misma posición. Ahí está el trompo y el barro que quedó encima del auto de Antonio Llena del Mar Platense. En la zona de la chicana quedó muy complicado. Antonio Llena con este problema. Los autos que van girando en la parte final de este tercio. Ahí quedó. El auto de Llena no lo pudo sacar. No pudo conseguir sacarlo del lugar donde hay evidentemente mucho barro. Walter Ali Fraco que también está girando. Ahí vienen otras máquinas. En este caso viene el de Chivilcoy, Cristian Satriano. Hasta el momento, ¿cómo están las posiciones, Daniel? Hasta el momento mientras vemos el auto del Pato de Palma tratando de mejorar lo suyo. Ha mejorado un poquito el Pato. Estaba décimo primero. Ahora queda ubicado noveno en la general del barrio que tiene lo mejor. Minuto 42.17. Segundo Hugo Redolfi a 66. Está tercero Llena, 1.22. Cuarto Hermoso. Quinto Gairó. Está sexto Cianca Glini. Séptimo Miral de Ambrosi. Noveno el Pato de Palma. Está décimo Muñiz. Primero Cristian Satriano. Décimo segundo Videle. Décimo tercero Elifraco. Décimo cuarto Coutini. Décimo quinta la máquina de Hugo. Rodríguez. Luego quedan Guarnasqui, Adopico, Muise, Gianaschi, Oñatibia, Chamer, Pastorino, Gómez, Orteli, Traverso, Minervino, Cocho López, La Cortiglia y José Luis Fernández que recordamos van a tener que salir ahora con piso seco. De acuerdo. Cuando veíamos el trompo de Hugo Redolfi, el Chagra Redolfi que venía después de haber hecho un buen registro y quedar segundo. Hasta el momento se iba fuera de pista en la zona también de la Chicana donde había quedado el auto de Antonio Llena. Ya se va completando este tercio. Enseguida estamos con el siguiente. Nos vamos acercando a la parte final y definitoria de esta prueba clasificatoria. Ahora hacemos una pausa y seguimos desde La Plata. Fútbol Español Sporting Valencia Lunes 17.30 horas Fútbol Español TIC Sports El Mundo del Golf Domingo 17 horas TIC Sports Tenis Vivo Circuito Profesional Musculino Tenis Vivo La final desde Gimnasia Grima de Rosario Domingo 10 horas TIC Sports Ahí tenemos a los autos de esta nueva tanda, la penúltima que va a desarrollarse en este circuito de La Plata, en este circuito Roberto Mouras, con vistas a la competencia del día de mañana. Ahí van los autos girando, tratando de avanzar en los tiempos, hasta ahora no lo han logrado, ahí va Marquitos Di Palma, girando en el circuito, sigue del barrio Redolfi, Antonio Sena, Fabián Hermoso y Mario Gairó, siendo los más rápidos hasta este momento, Daniel. Veíamos recién el Torino, el Cherokee de Nicieza, ahora esa es la máquina de Manzoni, otro vehículo más, la máquina del Rulich, a ver, ahí estamos viendo ese Dodge, el más rápido de este tercio es Pablo Sala, hasta ahora, pero todavía lejos de los tiempos de punta del barrio y Redolfi siguen adelante. Cuando ahí, ahí se va, se va, se va, se va, ahí se fue, se fue, se fue en trompo nomás el auto de Marquitos Di Palma, tiene el escape suelto, va sobre el piso el auto, con el escape sobre el piso el auto, efectivamente, del Rulich, a ver, cuando vamos al sector de boxes, Andrés. ¿Y cómo le fue, Pati, con el amigo del barrio, bien? Bien, Guillermo está, el auto anda bien, Guillermo está confiado, así que creo que vamos a tener mucha suerte, ¿no? Guillermo, ¿qué se puede esperar de este Dodge Cherokee para el día de mañana, después de la clasificación de hoy? Bueno, mirá, hoy nos tocó unas clasificaciones medio atípicas, ¿no? En la primera tanda el piso estaba bien, y ahora a medida que vamos andando se iba mejorando el piso, y entonces creo que se van a bajar los tiempos, pero de todas maneras, creo que el auto nuestro está bárbaro, y bueno, ojalá que sea el inicio, ¿no?, de un buen resultado que nos hace falta, y para seguir, no desentonar con la marca Chrysler que viene también desde la última carrera, ¿no? Nos vemos. Chao, hasta luego. Dejamos del barrio por un momentito y hablamos con el Chaira Redolfi, ¿no? Viste, muy rápido, Hugo, pero con algunas piruetas, el piso está complicado, se sabe, debe ser difícil llevar un auto con tanta potencia en esta condición. Lo que pasa es que hay muchos lugares que están llenos de barro, y cuando querés andar rápido, desaparecés, pero bueno, ahora se está limpiando el piso, ¿viste?, así que yo creo que la otra tanda lo va a favorecer, ¿no? ¿Cómo quedó tu auto? El auto va bien, lo que pasa es que, viste, nos tocó la tanda ahora con el piso más sucio, y bueno, por supuesto que los demás lo van a bajar. La palabra de Hugo Redolfi, antes, Guillermo del Barrio y su acompañante Luis Pati. Ahí tenemos a Marquitos de Palma que viene tratando de mejorar su tiempo, está trigésimo cuarto con 1.57.23. Vamos a ver si se puede acercar ahora a Guillermo del Barrio, ya está saliendo sobre la recta principal, ahí está, máquina sobre la recta, aceleración, va a pasar, va a cumplir una nueva vuelta, a ver si mejora o no Marquitos de Palma. Ahí está, cumpliendo la vuelta, está tercero, tercero queda Marcos de Palma, 1.43.38, es una buena vuelta cuando hay bandera roja, hay bandera roja, a ver qué pasó. A ver qué pasó, hay un auto que tiene que haber quedado mal parado, que tiene que haber quedado detenido. Ahí está, mirá, el auto de quién, Daniel? El de Daniel Muise, quedó cruzado a la salida de la primer chicana, no lo debe poder sacar, debe estar embarrado, van a tener que ayudarlo ahora a salir cuando todavía falta un rato para que termine esta tanda. Muy bien, cuando ahí tenemos ya los autos que completan la última parte de este tercio de clasificación, ahí van girando algunas máquinas que lo hacen, no demasiado rápido. Cuando ahí viene Marquitos de Palma intentando una vuelta veloz, vamos a ver, recordemos que había mejorado Marquitos, que está ubicado tercero, ahí viene intentando otra vuelta, vamos a ver si lo puede mejorar. Está segundo, está segundo Marcos de Palma, primero del barrio, segundo queda Marcos, Daniel. Pero ahora a 50 centésimos, a medio segundo del barrio Marcos de Palma y queda tercero Redolfi a 66. Cuando está prácticamente culminando este tercio, está bajándose la bandera, vamos a ir al sector de boxe, donde ya se prepara el otro tercio, te escucho Roberto. Bien, acá está el Choco Romero, que está dialogando con los colaboradores, a ver, Choco, un segundo nada más, ahora a todo o nada, con la pista seca. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que agudan, sí, mirá, vamos a tratar de poner toda la buena voluntad para hacer una buena clasificación y ojalá que nos vean de los 10 junto a todos los muchachos, así que gracias a todos. Bien, el Choco Romero, atrás está el Tano Pernía, empiezan a moverse los autos, se pone en marcha la última tanda de clasificación. Efectivamente, ahí están alineados para salir a pista, para comenzar a girar, señores, aquí, entre estos autos, probablemente con la pista ahora más asentada, más angomada, puedan llegar a superar a Guillermo del Barrio y a Marquitos de Palma y ubicarse adelante cuando decimos que aproximadamente a las 5 y media de la tarde cambió el viento, está soplando fuertemente el viento del sudoeste, lo que quiere estar seguramente indicando que mañana vamos a tener un muy buen día, ojalá que así sea. Sí, Daniel. Pero atención que este viento puede llegar a complicar a este tercio porque está viniendo casi de frente sobre la recta principal. De acuerdo, hacemos una pausa y enseguida nos metemos en la definición de la clasificación en La Plata. Liga Argentina de Vole, vivo, TIC Sports, domingo 18 horas, vivo, Club Italiano Luz y Fuerza de Necochea, buscan la semifinal, lo mejor, tiempos completos, Club Italiano Luz y Fuerza de Necochea, domingo 18 horas, vivo, la Primera Liga Argentina. TIC Sports. TIC Sports. TIC Sports. TIC Sports. Carburando, lunes, 22 horas 6C Sports El Faro, domingos, 23 horas por 6C Sports Los partidos, los jugadores, los comentarios, los goles Todo el clausura con Cristian Garofalo Fútbol por 2 De lunes a viernes a las 13 horas En TELC Sports Ahí están, ya saliendo Juan María Traverso Autos que van acercándose a la salida a pista Clasificación que se va definiendo El cielo todavía está muy cubierto Pero seguramente irá mejorando con este viento Que ha hecho refrescar también Me lo van a confirmar los muchachos en boxes Por ejemplo en este caso Andrés A ver Andrés, ¿me escuchás? Sí, estamos esperando que llegue Marquitos de Ipalma Que en este momento está en el sector de Parque Cerrado Acaba de salir hacia pista René Zanata González Rauco Usted decía, con el cambio del viento, del sector donde viene el viento Ha refrescado Sí, está mucho más complicado Por lo menos para el clima Ha bajado, calculo, 4 o 5 grados Desde el momento en que se levantó este viento Pero el cielo sigue encapotado Todavía no hay amenaza de lluvia Los autos, como se podrá ver, están tanteando No han caído gotas Recién parecía que estaba una pequeña llavina Pero hasta ahora está tranquila la situación Eso sí, como usted lo había anticipado Está mucho más fresco que hasta hace un rato nada más De acuerdo, ahí tenemos a los autos Ya viene la máquina del Chueco Romero Girando en el circuito Han ido saliendo de a poco todas las máquinas René Zanata Volviendo luego de su problema Recuerde la fractura de clavícula Está retornando con este nuevo auto, Daniel Este auto que corrieron la temporada pasada Facundo Gilbisela El auto de Osvaldo de Jesús Que ahora está atendido por el colorado Pianetto Ecomotores del gringo Vini Ahí está René Zanata Con el característico color amarillo Que usó casi a lo largo de toda su carrera Los que están girando en este tercio Son Traverso, Minervino, Orteli, Satriano El Gurí Martínez, Ramos, Pernia Ciantini, Urreta Vizcaya, Acuña, Saiz Iglesias, Romero, Garrido, Besone Zanata y Cocho López Ahí está Pichi Iglesias Doblando en la chicana Saliendo de esta Tito, Urreta Vizcaya Todavía no van andando demasiado rápido Estamos metidos con esta cámara Que usted puede apreciar dentro del auto De Urreta Vizcaya Ahí va tirando cambios para arriba Doblando en el curvón Urreta Así dale A ver, Vini Pianetto otra vez en el automovilismo Vini, ¿cómo andás? Justo cuando estamos mirando la prueba Bueno, pero justo cuando estamos televisando Estamos esperando la prueba Bueno, ¿cómo está planteado el tema con René Zanata? Con los motores de este auto Bien, estamos viendo a ver qué pasa ahora en esta prueba Que realmente es una prueba de verdad, ¿no? Bueno, Pianetto, ¿todo en orden? Todo en orden, pero bueno, lamentablemente vino el fin de semana Muy complicado con el agua Así que recién en este momento vamos a hacer una evaluación De qué es lo que pasa con el auto Bien, la dupla Vini Pianetto está también el pato Gianantuoni Piloto del TC2000 Aquí en el autódromo Mouras de La Plata De acuerdo, las máquinas que van cumplimentando estas primeras vueltas Ahí viene el flaco Traverso Lo tenemos bien de frente para ver su actuación Cómo va doblando Traverso mirando hacia atrás Avanzando hasta el momento No se han bajado tiempos Vamos a ver qué pasa Ahí viene Urreta Vizcaya Me parece que todavía no viene demasiado rápido Ahí está llegando Doblando hacia la derecha Aún no han acelerado los muchachos Son recién las primeras vueltas Seguramente en algún momento más Comenzaremos a ver Anotar los primeros tiempos, Daniel El primero que se registra es el del Gurí Martínez Que ya se ubica séptimo en la general El Gurí Martínez queda en este momento A 1'59 de Guillermo del Barrio Cuando ahí va Emilio Satriano Todavía lento También lentamente la máquina De Fabián Acuña El Gurí Martínez Como recién decíamos El Gurí que había realizado un tiempo Como para ubicarse en el séptimo lugar Están comenzando a intentarlo Todavía tímidamente los muchachos Pero atención, ¿eh? Porque ahora con el tiempo más fresco Con el viento La situación puede llegar a cambiar Y entonces puede llegar a modificarse La posición y la clasificación hasta ahora ¿Sí, Daniel? Otro que mejora ahora Décimo segundo se ubica Tito Besone A dos segundos, tres sesentésimas desde el barrio Ahí va Tito Urreta Biscaya Besone, ahí está Ahí está doblando Tito Besone De a poquito, de a poquito Van avanzando, sí, Daniel Ahora es el turno del boche Hacia Antini que se ubica décimo Van bajando los registros A medida que van pasando por la recta principal Vamos a recordar cómo están hasta ahora, Daniel Los diez primeros Hasta ahora del barrio Di Palma, Redolfi, Minervino Llena, Hermoso, Gairó Martínez, Ian Caglini Y Miraldi son los diez primeros De acuerdo, nos metemos en el auto de Tito Urreta Biscaya Vamos a ver si es que realmente están dando fuerte Ahí está pasando sobre la recta vigésimo cuarto Ubicado segundo En el segundo lugar queda Urreta Biscaya En esta vuelta Lo veníamos siguiendo Parecía que no venía demasiado rápido Y sin embargo metió el segundo lugar Ahí está doblando apurado En la chicana saliendo de esta, sí, Daniel Y atención que está cambiando todo Porque ahora el puntero es el Tano Pernía El Tano Pernía que hace el uno Queda segundo del barrio Tercero Urreta Biscaya Pernía del barrio Urreta Biscaya Marquito Di Palma Luego está Cocho López La máquina de Redolfi Guri Martínez Satriano, Minervino Y Antonio Llena Los diez primeros Minutos 42.11 lo del Tano Ahí está Pernía justamente Con este registro que lo ubica hasta el momento En la primera posición Se han ido bajando los registros Y seguramente Lo seguirán haciendo a partir De este momento Porque recién está comenzando El andar rápido de los distintos autos Y también seguramente Y también seguramente estarán en algún momento más Deteniéndose en boxes para cambiar neumáticos Para poner neumáticos nuevos Vamos a ver si Andrés después nos puede informar Sobre esta situación Sí, Daniel Falta el tiempo de Traverso Todavía no ha pasado dando una vuelta rápida Recién ahora está saliendo de la última curva Y es posible que pueda llegar a acercarse a la punta Está cuadragésimo octavo A ver cuánto puede mejorar en esta vuelta Traverso Cuarto Está ubicado Cuarto Juan María Traverso Daniel Y ahora el tercero Es Guillermo Hortelli Queda en Pernía Primero Con minuto 42-11 A 5 centésimas queda del barrio A 10 centésimas queda Guillermo Hortelli Y a 11 centésimas queda Juan María Traverso Luego Tito Urreta Vizcaya De acuerdo Ahí estamos entonces con la mejoría progresiva Vamos a boxe Exactamente Recién el primero en ingresar a este sector Es el Gurí Martínez Mucho tiempo sin recambio de neumáticos De acuerdo Estaremos atentos a estos cambios de neumáticos Que se van a producir Ahí viene Fabián Acuña De excelente trabajo En los días previos Daniel El jueves y el viernes fue el más rápido Veremos que puede llegar a ser hoy Veremos ahora cuando llegue a la recta principal Mientras tanto Pernía El último ganador de la carrera de Valcarce Sigue teniendo lo mejor hasta ahora Con minuto 42-11 Segundo sigue Guillermo del Barrio Tercero Hortelli Cuarto Traverso Quinto está Urreta Sexto Besones Séptimo hasta ahora Está Fabián Acuña Y veremos ahora que pasa Ahí está Fabián Acuña cumpliendo otra vuelta Está Acuña Está primero señores A Fabián Acuña Es el primero en la prueba clasificatoria Decime el tiempo Daniel 1'41'43 Un tiempazo de Fabián Acuña Reiteró el muy buen trabajo Del jueves y el viernes Hoy en clasificación Lo dejó a 68 centésimas Santana Pernilla Esperame un segundo Porque viene Traverso detrás Detrás me parece que venía también Besone Ahí va Traverso está quinto Con 1'42'23 Ahí va avanzando sobre la recta Detrás viene Besone Ahí vamos a tener el tiempo de Traverso Así mejora Segundo Segundo Juan María Traverso Ahí estamos entonces ¿A qué diferencia quedó Daniel? A 26 centésimas de Fabián Acuña El flaco Traverso registra un muy buen tiempo Tercero ahora queda Altano Pernilla 68 Cuarto del barrio Quinto lugar para Lalo Ramos También en otro notable trabajo Cuando ahí va doblando y saliendo Tito Besone Ahora el flaco tocó un poquito la parte Como usted lo vio La parte externa de la chicana Levantó porque estaba la vuelta perdida Lo dejó pasar a Tito Besone Y ahí Ahí va Carlos Garrido Que tuvo problemas en la etapa de cilindros Que ahora vamos a ver si puede mejorar Y hasta dónde puede llegar Daniel Y todavía hay varios que están empezando A cambiar los neumáticos ahora Acuña sigue con lo mejor Traverso Pernilla del barrio Ramos, Ortelli Urreta Vizcaya Ciantini Minervino, Besone Los 10 primeros Luego sigue Marquitos de Palma Que ya quedó décimo primero Décimo segundo quedó Cocholope Décimo tercero Redolfi Décimo cuarto el Gurí Martínez Y décimo quinto hasta ahora está Garrido Tito Urreta Vizcaya Que viene llegando a la última curva Pero me parece que no viene rápido Me parece que se va hacia la parte de boxes Vamos y viene despacio Viene muy despacio Tito Urreta Vizcaya Va a boxes seguramente Vamos a ese lugar Andrés Bien está llegando Lalo Ramos También está detenido Patita Minervino A ver que dice Lalo A ver Nos chocamos con la gente del equipo Vasto Vos estás cuatro décima de la punta Influye mucho el viento Lalo Complica mucho el viento Está complicado El piso Y el piso Los autos van muy Muy nerviosos Es como que no está el grip Que teníamos ayer La palabra de Lalo Ramos Continúa detenido Patita Minervino Acaba de entrar el Tano Pernia Ahí va Ay como viene Traverso de fuerte Se le movió un poco el auto Se quería ir Lo pudo dominar Viene Traverso rápido Quiere hacer el uno Juan María Traverso En la clasificación Ahí viene llegando A la última parte Atención eh Vamos a seguirlo atentamente Porque puede haber novedades Ahí lo vemos manejando el flaco Última curva Y está primero Ahí estuvimos viviendo entonces Desde el auto de Juan María Traverso Cuando hace el uno Y mirá que tiempo Daniel Un tiempazo realmente Lo de Juan María Traverso Ya veíamos que venía muy fuerte Minuto 40 61 Y ahora lo dejó Nada más y nada menos Que a 81 centésimas Al segundo Fabián Acuña De acuerdo Vamos a boxe ¿Está previsto hacer esta vuelta Cachi? Por lo menos la de recién con el flaco Eh 13 minutos 13 minutos Pará Estoy trabajando ¿Estás? Tenemos que decidir ahora si paramos Bueno ahí Tienen que decidir si paran o no Gracias Cachi Están esperando el flaco Traverso Aparentemente va a cambiar neumático Me dio la impresión de que Traverso Hacía esa seña Como que iba a cambiar neumáticos Sí, sí, vienen a cambiar goma Le hizo la seña a la cámara Descarburando Que iba a cambiar neumáticos Enseguida va a detenerse Y va a cambiar los neumáticos Para intentar mejorar quizás un poco más Viene Besone, atención Viene Tito Besone Ahí está doblando en las últimas curvas Vamos a ver qué pasa Ahí va doblando Tito Va saliendo Busca la última curva del circuito Viene Pichiglesias Doblando primero Ahí viene Tito Besone Detrás viene el Guri Martínez Más atrás viene el Choco Romero Va a salir Tito sobre la recta principal Vamos a ver si mejor o no Recta principal ahora En este momento para Tito Besone ¿Cómo está ubicado Tito hasta ahora? Tito está décimo primero A dos segundos del tiempo que hizo Juan María Traverso Ahora acaba de salir de boxes Veremos qué puede llegar a hacer ahora Que viene fuerte para la próxima vuelta De acuerdo, ahí viene Cocho López Que hasta el momento ¿Cómo está ubicado Cocho Daniel? A ver si lo tenemos entre los quince primeros Está décimo cuarto Cocho A dos segundos ocho centésimas de Traverso El flaco ha sacado mucha diferencia Con respecto a todos Ahora el Guri Martínez Este piloto que estamos viendo Es el nuevo segundo Y está a veinticinco centésimas De Juan María Traverso Ahora perdió esta vuelta que venía Con los neumáticos nuevos Se va a encajar ahí, ahí, ahí Me parece que se va a encajar Ahí paró, paró Traverso Me parece que se va a encajar el Guri A ver, ya lo seguimos también Enseguida cuando están Cambiando los neumáticos en el auto De Juan María Traverso A ver qué le pasó al Guri, Cocho A ver si pudo seguir Ahí pudo seguir No se encajó Pero después de haber hecho el segundo tiempo Se fue por la tierra en la chicana Ahí está doblando ahora Fabiana Acuña Que quiere volver al primer lugar Detrás viene Titurreta Vizcaya Ahí viene otra vez Ahora viene ya con la vuelta lanzada Para Tito Besone A ver si lo logra Está Besone décimo tercero Ya está llegando a las últimas curvas Ahí va avanzando Va a ingresar sobre la recta Que lo deja, que lo deposita En la última curva del circuito Ahí viene detrás el Chueco El Chueco Romero también Va a ingresar Y vamos a ver si pueden cambiar o no las cosas Cuanto se sigue trabajando en pista y en boxes Ahí va Besone Ya estamos enseguida Andrés Va Besone Está décimo tercero Uno cuarenta y dos sesenta y dos A ver Está sexto Sexto con uno cuarenta y dos cero uno Dale Andrés Están los cuatro neumáticos nuevos En el auto del flaco Traverso Ahora trabaja Scarazzini con Cristian Ávila En el alerón trasero de la Coupé Chevy Que en cualquier momento sale otra vez a pista De acuerdo Ahí lo vemos Al flaco Traverso Detenido Para salir nuevamente Sigue siendo el primero Vamos a ubicar a la audiencia Daniel Traverso tiene lo mejor Minuto cuarenta y sesenta y uno Segundo está Gurín Martínez A veinticinco centésimas Tercero está Fabián Acuña Ochenta y uno Está cuarto Guillermo Ortele Guillermo Ortele ochenta y dos Está quinto el Chueco Romero Ya a uno veintiséis Sexto Parnía Séptimo Besone Octavo del Barrio Noveno está Lalo Ramos Décimo Reta Vizcaya Está décimo primero Ciantini Décimo segundo Minervino Décimo tercero Emilio Satriano Décimo cuarto Marcos Di Palma Y décima quinta La máquina de Cocho López De acuerdo Cuando ahí va Lalo Ramos Como probando el auto Girando hacia un lado Y hacia otro Sobre la recta Tratando de ver Qué es lo que pasa Por qué no puede avanzar Un poco más De lo que ha avanzado hasta ahora Tenemos a Traverso Al Fulimartínez Acuña Ortele A Romero Hasta el momento En los cinco primeros lugares A ver boxe Vamos De Traverso González Rouco A ver Cristian El spoiler trasero En el auto del Flaco Bajar carga Bajar carga Nada más que eso Nada más Bien Ya se fue el Flaco Cuando entró Bloqueó Y quedó de costado Frente justamente a este garaje Juan María Traverso Que ahora debe estar saliendo a pista Hay algún otro Cambiando de neumáticos Andrés No Recién salió Patita Minervino También vimos pasar a René Sanata No queda ninguno en este sector En el sector de la tribuna De acuerdo Ahí viene Tito A ver, a ver, a ver Tito Besone Está séptimo Queda séptimo Quedó séptimo Tito Besone Ahí viene Lalo Ramos Ahora vamos a seguir atentamente En la última parte De este tercio Donde seguramente Van a poder bajarse Los tiempos Viene Guillermo Orteli Atención Está cuarto Guillermo Con 1'41'44 Cuando se va Boxes Vamos allí Adelante Hablando de Boxes Estamos esperando Guillermo Orteli Recién salió el Gurí Martínez González Rouco Ahí va Guillermo Ahí entró Guillermo Orteli En este momento Va buscando Detenerse en el sector de Boxes Cuando Lalo Ramos Intenta una vuelta Daniel Sigue intentando Lalo Ramos Mejorar su registro Vamos a ver si puede Está en el último tramo Ahí va Tito Urreta Vizcaya Que hasta ahora Está décimo También ubicado Muy fuerte Viene cruzado Tito Viene a fondo Tratando de buscar la vuelta Escuchamos Cómo maneja Tito Ahí está doblando Urreta Vizcaya En la última parte En el tiempo No pudo mejorar Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca del registro Ahí viene el Gurí Martínez Ahí viene el Gurí Martínez Está detenido en Boxes Y sigue en cualquier momento A ver Minervino Minervino si puede mejorar su tiempo Patita Minervino Lo debemos venir rápido Doblando en estas curvas Detrás viene el flaco Traverso Patita Minervino Que intenta ir Para adelante Revertir su situación Está décimo segundo Hasta ahora Detrás viene colado El flaco Traverso Que sigue en el primer lugar Con un tiempo excelente Ahí va Traverso Ahí viene Minervino Delante venía Tito Urreta Vizcaya Atención con Tito También Y allá atrás viene Garrido Más atrás Dobla Cuña Después Ciantini Todos Todos pueden llegar a mejorar Atención Vamos a ver qué pasa con Minervino Minervino que está décimo segundo A ver si avanza Entra la recta principal Detrás El flaco Traverso Vamos a ver Ahí va Minervino 1.42.48 Su tiempo Ahora está En décimo segundo lugar Daniel Décimo segundo La máquina de Patita Minervino Mejoró muy poquitito No le alcanzó Para quedarse Por lo menos Entre los 10 El que mejor Ahora es Fabián Acuña Que hace el 1 Otra vez Le baja el tiempo Al flaco Traverso Minuto 40.35 Y se quiere quedar Con lo mejor Hoy también Fabián Acuña Lo dejó a 26 centésimas Al flaco Que cosa bárbara Como le comenté Todo ese grupo Venía tirándose con todo Para bajar el tiempo El que lo logró Fue Fabián Acuña Se metió adelante Otra vez Tiene un auto Hecho para este circuito Fabián Recordemos que este auto Era el que corría En alguna época Hace rato Ya Juan María Traverso Que evidentemente Tiene muchas carreras Así y todo Como hablábamos Hoy con Fabián El chasis Se está comportando Muy bien Está dándole Muy buenos resultados Titurre Tamizcal Ay mira como viene Traverso Que fuerte El flaco Que va a intentar Que ya le han avisado Seguro Que Acuña Está primero Se le va de costado Se le fue de cola El auto Atraverso Y perdió tiempo Esta vuelta No va a ser seguramente Perdió tiempo En este giro Y entonces Vamos a tener que seguir Por ejemplo a este Ahí viene Titurre Tavizcaya Está ubicado Como Daniel Hasta ahora Está décimo primero Retavizcaya A 1.91 De Fabián Acuña Cuando ahí está doblando En la última curva Del circuito Ya va saliendo Escuchamos Está séptimo Séptimo Se ubica Titurre Tavizcaya Ahí pasó Completando Otra vuelta Avanzando Un poquito No demasiado Garrido También estaba pasando Recién Sobre la recta Principal Y levanta El pie del acelerador Y ahí va Fabián Acuña Fabián Acuña Que cumple otra vuelta Más Daniel Y hay que destacar También el buen trabajo Del Lalo Ramos Que mejoró Y se ubicó quinto Y el muy buen trabajo Del Chueco Romero Que ahora quedó sexto Adelante de Urreta Vizcaya A ver que pasa Con Guillermo Ortelli Ortelli está ubicado Cuarto Se viene sobre la recta También Emilio Satriano Venía También Satriano Intentaba avanzar Ahí va Ahí va Guillermo Ortelli Está primero Primero está Guillermo Ortelli Guillermo Ortelli El desalto Se ubica en la primera posición Se ubica en la primera posición En esta vuelta A ver Daniel Dame el tiempo 1'40'14' Lo dejó a 21 centésimas A Fabián Acuña Ahora veremos Cómo contraataca En este tiempo Acuña y Traverso Y se produce La trilogía De Chevrolet Hasta el momento Primero Segundo Y tercer lugar Para Ortelli Acuña Y Traverso Luego está Con un Ford El Gurí Martínez Lalo Ramos El Chueco Romero Que siguen A los tres primeros Todavía no terminó La clasificación Emocionante El flaco Que lleva el auto De costado Mira como peleando Lo impresionante Lo va llevando Con la dirección Torcida Para que pueda doblar El auto Con la cola saliendo Y entonces viene Para cumplir otra vuelta Ciantini También Va a completar la vuelta Ahí viene Traverso Detrás venía Ramos Todos pueden mejorar A ver A ver Traverso Si mejora Del tercer lugar o no Cuando se está Completando la serie Mejor dicho El tercio Ahí va Traverso A ver A ver si mejora O no mejora El tercer lugar Venía muy fuerte Pero venía de costado Queda tercero Y fue la última Posibilidad Para Traverso Ahí está entonces Completándose Este tercio Y esta clasificación Acuña Que también Para en el circuito También Guillermo Ortelli Va a la última vuelta Guillermo Que es el más rápido Que es Quedó Como el más rápido En esta clasificación Donde se va bajando La bandera Todos Ahí va Guillermo Ahí está Uno Cuarenta Catorce En su tiempo Y queda con ese registro Como el más rápido Como el más rápido Para mañana Muy bueno Lo de Guillermo Ortelli Minuto Cuarenta Catorce Entonces Lo deja Segundo Fabián Acuña Veintiúnas centésimas Tercero Traverso Cuarto Alburín Martínez Y quinto Vamos a estar ya Vamos a estar ya con los protagonistas Guillermo Ortelli Quedó séptimo Oñatibia Sala Cerchetti Santiago González Miserda Chavert Pastorino Dopico Nicieza Muise Luego las máquinas de Manzoni Villeres Orlando Rodríguez José Luis Fernández La Cortiglia Gómez Y Bertoia Cincuenta y dos máquinas Que clasificaron hoy aquí en La Plata Guillermo Ortelli Un tiempo bárbaro Para clasificar acá en La Plata Sí, realmente muy bueno Muy bueno Yo creo que es el trabajo De la gente De Alberto Canapino Y de Jorge Pedersoli Que me han dado Un elemento Una herramienta Muy buena Para que yo me pueda Defender acá en La Plata En un trazado Donde Siempre estábamos un poco Complicados a la hora De clasificar Y bueno Realmente es una Satisfacción para mí Para la gente De Unifon De G3 De General Motors Y de todo mi equipo De todo mi equipo Que bueno Prácticamente es una cosa nueva Estar arriba de un Chevrolet Quería hacer las cosas De la mejor manera Y bueno Empezamos a A transitar el camino ideal Se prestaban el 1 Entre el Flaco Traverso Entre Acuña Y por ahí apareciste vos ¿Cómo fue el tiempo? Bueno mirá Hubo un tiempo El auto no me gustó Me conformaba Como iba en el Curbón Alberto trabajó Sobre las cargas aerodinámicas Y bueno Faltaban 8 minutos Y decido poner El juego de gomas Que me había quedado nuevo Y bueno Salí a buscar la vuelta Salí a buscar la vuelta Me marcan que estaba primero Y me quedaba Como para hacer una vuelta Como para hacer una vuelta más Y quería comprobar Si fue justo esa vuelta O podía hacer otra vuelta rápida Y lo pude volver a bajar Así que Estoy realmente muy contento La palabra de Guillermo Orteli El más rápido en la tarde de hoy En La Plata Bueno Juan Ahí está A distancia la nota Me contás Me contás cómo salió esta vuelta Formidable en un momento Y que te permite estar tercero En la clasificación Digo por las circunstancias De piso De clima Por todo lo que hablamos ¿No? No, creo que Cambié las cubiertas En el momento justo Pero no No La primera vuelta rápida De la goma Me fui afuera Un poquito Y ya la segunda vuelta No es tan rápida Pero de cualquier manera Estamos bien Y te deja conforme Para mañana Sí, sí Estamos bárbaros Fue todo lo que pasó Un buen sábado Y sí La verdad que sí Vos lo sabrás Nos vemos mañana Juan María Traverso Fabián Se viene a reivindicar Lo que pasó en Valcarce Que tuviste la posibilidad De pelear la punta Pero bueno Acá una buena clasificación Sí, la verdad que sí Contento Bueno, podemos hacer Una buena clasificación Así que contento De seguir manteniendo El auto el fin de semana Sí ¿Y mañana poner todo? Sí Mañana hay que poner todo Mañana es la hora de la verdad ¿Por qué se paró el auto, Fabián? Mirá, un problema eléctrico Se corta la corriente de golpe Y se para Así que bueno Ahora vamos a ver Qué es lo que tiene La palabra de Fabián Acuña Muy bien De esta manera entonces El punto final Para este programa Recordamos Mañana Estaremos a partir De las 10 De la mañana Por la tele Por Canal 13 Para vivir esta nueva jornada Del TC En el Roberto Mouras De La Plata Hasta mañana Gracias ¡Gracias!